El lobo malo se convirtió en el mejor amigo del hombre. Para averiguarlo, vamos a comparar a los 10 perros más extraordinarios del planeta. Mientras buscamos al que se parezca menos a su ancestro, el lobo. Descubra que algunos de nuestros compañeros caninos son algo más que lobos en piel de cordero. Cuando los perros son llevados a lo más extremo. Animal Planet al extremo. Hoy, ¡qué perros! Número 10 Hubo un tiempo en el que reinaban los lobos. Estos temibles depredadores competían con el hombre por el alimento. Pero en algún momento, las cosas cambiaron. La gente empezó a usar al lobo para protección y ayuda durante la caza. A cambio, el lobo recibió una porción del pastel y así fue como comenzó la domesticación del perro. Nuestro primer competidor ha cambiado poco con respecto a sus ancestros. Es un antiguo australiano llamado Dingo. El Dingo es uno de los perros más viejos del mundo. Se piensa que llegó a Australia hace unos 6.000 años en los barcos de los navegantes asiáticos. Genéticamente, el Dingo está relacionado a perros similares de Asia, de modo que cuando pisó por primera vez el continente australiano, ya era un perro domesticado. Y Australia ya era el hogar de una antigua raza de cazadores que necesitaban ayuda. Los aborígenes formaron una sociedad con el Dingo. En algunos clanes, los perros eran miembros importantes de la familia, viviendo junto a sus compañeros humanos. Pero no todos los Dingo se establecieron junto al hombre. En zonas de Australia, el Dingo vaga libremente, usando las habilidades de su ancestro, el lobo, para sobrevivir en la naturaleza. El Dingo ocupa el décimo puesto en esta competencia, porque a diferencia de algunos de los perros que veremos a continuación, la cría selectiva que hizo el hombre logró cambiarlo muy poco a lo largo de los años. De hecho, los Dingo son capaces de sobrevivir perfectamente por sí mismos. Pueden ir a cualquier parte y comer casi cualquier cosa. Los Dingo han tenido 6.000 años para tomarle el gusto a la fauna salvaje australiana. Es mucho tiempo, sobre todo medido en años perro. Si uno piensa que un año en la vida de un perro equivale a 7 años humanos, entonces los Dingo han estado en Australia durante 42.000 años perro. Pero la próxima vez que celebre el cumpleaños de su perro con una fiesta, es mejor que sepa que el cálculo de 7 años ya no se considera preciso. Después de todo, muchos perros viven hasta los 15 años, pero no mucha gente llega a vivir 105 años. Por eso a los veterinarios se les ha ocurrido una nueva manera de calcular la edad de los perros. La nueva fórmula cuenta los primeros dos años de su vida como equivalentes a 25 años humanos. Los veterinarios se basan en la época en que un perro está lo bastante maduro como para reproducirse. Luego de eso, los años perros se hacen más lentes. Después del segundo cumpleaños, cada año equivale a 4 años humanos. ¡Feliz cumpleaños! Por eso, haga la cuenta la próxima vez que quiera saber cuántas velitas pone en el pastel. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Molly! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! El dingo es suficientemente viejo para seguir viviendo salvaje como su ancestro, el lobo. Pero también es lo bastante joven para ser domesticado y vivir con el hombre. Parece que estos perros están en un punto intermedio, entre domesticados y salvajes. Pero a medida que la competencia continúe, descubriremos que toda nuestra cría selectiva para enfatizar ciertos rasgos del lobo ha estado transformando a este poderoso depredador en un perro cada vez más mimado. Número 9 A veces, la única manera en que un perro o un lobo pueden conseguir una comida es corriendo por ella. Los lobos han sido capaces de alcanzar velocidades de 56 kilómetros por hora para tener alguna posibilidad de conseguir una comida como un bisonte. Por eso, cuando el hombre comenzó a criar perros para sus propias cacerías, la velocidad parecía un rasgo perfecto para alentar. El resultado final fue el perro más veloz del mundo, el galgo. El galgo ocupa el noveno puesto en esta competencia, porque luego de miles de años de cría selectiva, puede alcanzar velocidades que para el lobo son solo un sueño. A más de 65 kilómetros por hora, pueden superar algunos caballos de carrera. El cuerpo del galgo está hecho para la velocidad. Poseen una cabeza fina y aerodinámica, orejas estilizadas y un pecho grande con una enorme capacidad pulmonar. Sus uñas actúan como tacos y su cola se mueve como un timón, manteniéndolo en equilibrio mientras corre. Un hombre no tendría posibilidades en una carrera contra el Porsche del mundo de los perros. Un velocista solo tarda tres segundos en alcanzar la máxima velocidad, pero el perro ya le llevaría la delantera. Un galgo puede alcanzar 68 kilómetros por hora, casi el doble que los mejores velocistas humanos. Eso se debe a que el galgo cubre el suelo mucho más rápido, ya que cada zancada es más del doble de larga que la de un hombre. A pesar de ser mucho más pequeños que un hombre, algunos perros tienen corazones relativamente enormes. El del galgo tiene más o menos el mismo tamaño que el nuestro y late casi al doble de velocidad para mantener el suministro energizante de oxígeno a sus músculos. Por eso no hay manera de ganarle una carrera a un perro. Los galgos fueron criados originalmente para cazar, pero hoy hay pocas oportunidades para que estos monstruos de la velocidad salgan a entrenar. Son como atletas olímpicos, con el equipo puesto, pero sin lugar para correr. Muchos dueños describen a sus galgos como araganes de 60 kilómetros por hora. Han recorrido un largo camino desde aquellos días de gloria cuando cazaban junto a los faraones. Ahora son los galgos los que son tratados como de la realeza, pero hay un lugar a donde pueden ir si quieren liberar al cazador que hay en el interior de su perro de ciudad. Bienvenidos al campamento de verano. ¿Listos? Uno, dos, tres. Todos los años, cientos de amantes de los perros se congregan en Vermont para pasar una semana en el campamento de los perros. Cuesta alrededor de mil dólares, pero para los perros esa semana es una verdadera dicha. Según Honey Lorin, la directora del campamento, es una oportunidad para que hasta los perros más mimados corran al aire libre. Nos da la posibilidad de descubrir muchas cosas sobre nuestro perro y quererlo aún más porque hace cosas que nunca pensamos que haría. Cuando vienes al campamento, puedes hacer que ese instinto se desarrolle. Es muy emocionante ver lo que hay dentro de tu perro y estás dándole la posibilidad de que salga. Hay pruebas de agilidad, persiguen señuelos, arrean, recuperan objetos y rastrean huellas. Es la oportunidad perfecta para que los perros de ciudad descubran al lobo que llevan adentro. El galgo fue criado originalmente para ser una delgada y cruel máquina de cazar. Pero en vez de perseguir bisontes como sus ancestros, los lobos, hoy el galgo sale a perseguir bolsas de plástico. Aquí la domesticación convirtió al lobo en un demonio de la velocidad. Pero hay transformaciones mucho mayores en lo que resta de la competencia. Número 8 Para olfatear al próximo rival en esta competencia de los perros más extraordinarios del mundo, necesitamos usar el excepcional sentido del olfato del lobo. Los lobos utilizan olores para marcar su territorio, encontrar pareja y conseguir alimento. Se sabe que han detectado presas desde 6 kilómetros de distancia. Los lobos rastrean a las presas con sus hocicos, pero el perro que ocupa el octavo puesto en esta competencia realmente tiene buen olfato para los problemas. En el aeropuerto internacional de Miami, en Florida, hay perros que buscan cargas peligrosas. Ven, por aquí. Los miembros de la Brigada Beagle de la Aduana y Protección de Fronteras de los Estados Unidos están olfateando alimentos ingresados de contrabando al país por viajeros extranjeros. Ciertas frutas y carnes pueden transmitir pestes o enfermedades. Si se las dejara entrar a los Estados Unidos, podrían tener efectos devastadores sobre los cultivos. Por eso depende de los beagles encontrarlas antes de que salgan del aeropuerto. ¿Qué hay? Cada perro está entrenado para detectar el alimento prohibido y señalar la maleta con su pata cuando lo encuentra. Aquí tienes. ¿Había algo aquí? Frutas. Frutas. Bien. Muy bien. Gracias. Puede continuar. Hasta luego. El Departamento de Agricultura tiene brigadas Beagle en 22 aeropuertos de los Estados Unidos porque estos perros poseen un gran sentido del olfato. Se ha estimado que su ancestro, el lobo, puede oler 100 veces mejor que el hombre. Por aquí. El Beagle ocupa el octavo puesto en esta competencia porque se piensa que es 10.000 veces mejor que nosotros para detectar olores. El asombroso olfato del Beagle ha sido desarrollado durante muchas generaciones por criadores que buscaban individuos con sentidos especialmente agudos. Por eso los Beagles terminaron teniendo hocicos sensibles y patas cortas para que sus narices estuvieran más cerca del suelo. Comparadas con las del Beagle, nuestras narices son insignificantes. Los perros son mucho mejores que nosotros para captar olores porque cuando se trata de olfatear lo que importa es el tamaño. Si quisiéramos oler cosas tan bien como un perro, necesitaríamos narices mucho más grandes. Un hocico grande tiene mucho más espacio para las células receptoras que detectan olores. Una nariz humana posee alrededor de 40 millones de receptores olfativos que cubren un área de alrededor de 13 centímetros cuadrados. Pero si tuviéramos el hocico de un perro, podríamos alojar más de 200 millones de células receptoras en un área 10 veces más grande que nuestra nariz. Hasta la forma de la nariz aumenta la capacidad de olfatear del perro. El aire es llevado directamente a los orificios nasales, pero es exhalado por el costado de la nariz para que no interfiera con el rastro de olor. Nuestra visión del mundo sería muy distinta si tuviéramos la nariz de un perro. Pero la brigada Beagle está demasiado ocupada olfateando equipajes como para molestarse por un aburrido hidrante para incendios. Con una proporción de éxitos del 95%, equipos como el de Sherry Ann Kevlish y su perro Trouble podrían ahorrarles millones de dólares por año a los Estados Unidos. Su mayor captura fue el año pasado. Un pasajero en su bolsa de almuerzo tenía un trozo de fruta. Cuando lo cortaron, encontraron 20 larvas de la mosca de la fruta del Mediterráneo. Es un decomiso importante porque si se establecía en los Estados Unidos o, digamos, en Florida, hubiese costado millones y millones de dólares a los contribuyentes para erradicarla o controlarla. Con alrededor de 19.000 pasajeros internacionales llegando al aeropuerto por día, la brigada Beagle seguramente seguirá muy ocupada. Por suerte, para revisar todas estas maletas no se requiere mucha fuerza. Pero nuestro próximo competidor es un verdadero peso pesado del mundo de los perros. Número 7 Nuestro próximo rival ha llevado al extremo el cuerpo robusto de los lobos. Un grueso pelaje en la nudo y unas patas ampliamente extendidas. Los lobos usan sus patas como si fueran zapatos para la nieve, mientras que las pezuñas de sus presas tienen una lamentable tendencia a hundirse. Esta es una gran ventaja cuando cazan bisondes en invierno. Por eso, si uno quiere ayudar a alguien atrapado en la nieve, tiene sentido llamar a un descendiente del lobo. Ocupando el séptimo puesto en esta competencia está el San Bernardo. Es uno de los perros más pesados y fuertes del mundo. Con una vez y media el tamaño del lobo y capaz de arrastrar cargas de hasta 2.700 kilos, han maximizado la fuerza y la potencia del lobo. No para matar, sino para salvar vidas. Como nacieron y fueron criados en los Alpes suizos, los San Bernardo están acostumbrados a rescatar gente perdida en la nieve. Se les adjudica haber salvado cientos de vidas. El cuerpo pesado y fuerte del San Bernardo y su agudo sentido del olfato lo convierten en un inmejorable vehículo de búsqueda y rescate. Pero no es necesario ser un santo para ser un héroe. Los rescatistas actuales pueden encontrar ayuda en los lugares más inverosímiles. Wilma Melville busca a su próximo héroe en un refugio local para perros. Cuando encuentra uno con una gran vocación de cobrador, sabe que puede ser el indicado. Wilma trabaja para la Fundación Nacional de Perros Buscadores en California. Entrena perros de todas las razas para rescatar gente en condiciones mucho peores que una tormenta de nieve. Estos perros son otra clase de santos, buscando gente atrapada luego de las terribles consecuencias de terremotos, accidentes o bombardeos. Durante su entrenamiento, los perros deben olfatear a víctimas humanas colocadas a propósito dentro de desastres improvisados. En un extraño giro del destino, las mismas habilidades que hacen del lobo un gran depredador ahora están siendo usadas por los perros para salvar vidas. El San Bernardo puede ser más grande y más fuerte que un lobo, pero es muy manso. Cuando domesticamos a este perro, convertimos al gran lobo malo en un pequeño oso de peluche, a diferencia de nuestro próximo competidor que ha conservado mucho de la personalidad del lobo, pero en un tamaño diminuto. Número 6 Algunos animales saben que el mejor lugar para encontrar comida es bajo sus narices. Es por eso que el lobo utiliza su sentido del olfato y del oído para encontrar roedores ocultos bajo el suelo. Pero debido a su tamaño, el lobo no llega muy lejos. Por eso cuando los granjeros buscaron una manera de mantener a raya a los roedores en sus granjas, tuvieron que pensar en algo pequeño. Saltando hasta el sexto puesto en esta competencia está el Parsons Russell Terrier. Estos tenaces cazadores poseen menos de la mitad de la altura de un lobo. Pero esas cortas patas y cuerpos pequeños tienen su razón de ser. En un tiempo los Parsons Russell Terriers cazaban ratas bajo el suelo. De hecho, la palabra terrier viene del latín terra que significa tierra. Son los mejor adaptados a la vida subterránea. Hoy los terriers participan en competencias subterráneas en donde confían en su olfato atravesando pequeños túneles para encontrar un marcador de olor colocado en un extremo del pasadizo. Pero hay un terrier que hace mucho más que cavar bajo tierra. Esta es Biscuit. Biscuit vive en Colorado con Tom Kelly. Tom es un escalador al igual que Biscuit. Tiene dedos cortos y también muy buen equilibrio. Observen qué delgada es. Todo músculo. ¿Verdad, Biscuit? Todo músculo y personalidad. Biscuit comenzó a escalar porque seguía a Tom a donde fuera. lo hace porque le gusta. Se divierte como cualquiera que lo haga. Parece imposible detener a esta trepadora en su camino hasta la cima. No solo Biscuit tiene una energía inagotable. Todos estos terriers comparten la determinación del lobo. Estos pequeños perros decididamente nacieron para cazar a diferencia de nuestro próximo competidor que fue criado para que su ladrido fuera peor que su mordida. Número 5 El próximo participante en nuestra competencia de perros extraordinarios utiliza la astucia de sus ancestros. Los lobos deben ser listos cuando están frente a un bisonte de 2 toneladas. Asediando a la manada pueden separar a los individuos débiles o enfermos y una vez que los rodean es hora de cenar. Nuestro próximo competidor tiene la capacidad de arrear de un lobo pero la usa con un extremo sentido de autocontrol. En el quinto puesto de esta competencia está el colifronterizo. Es el mejor amigo de un granjero porque aunque emplea las mismas tácticas que el lobo no está interesado en matar. Los granjeros nunca se preocuparon por cruzar al colifronterizo para incorporarle habilidades de pastor. En cambio seleccionaron a los menos propensos a morder. En vez de cazar en jaurías como los lobos el colifronterizo ahora trabaja junto al granjero. pueden entender decenas de órdenes pero son capaces de pensar por su cuenta cuando están fuera del alcance de su dueño. Después de todo hacen lo que les resulta natural. la mejor arma del colifronterizo son sus ojos. Cuando clavan la vista en el rebaño parecen intimidar tanto a las ovejas que éstas se someten a su voluntad. Los colifronterizo son una de las razas de perros más inteligentes de la tierra pero el poder de su cerebro no siempre está confinado a la vida en la granja. El colifronterizo en Alemania está usando su inteligencia con propósitos más académicos. Este es Rico un perro con un vocabulario increíble. Rico, ¿dónde está el chimpanzo? Rico aprendió a reconocer los nombres de más de 200 objetos lo que llamó la atención de los científicos de la sociedad Max Planck. Los investigadores descubrieron que cuando le preguntan a Rico por un juguete que nunca vio usando una palabra que nunca oyó igual es capaz de ir a buscar el nuevo objeto. Este proceso de eliminación es llamado mapeo rápido. Los niños aprenden nuevas palabras de la misma manera. Las habilidades de Rico han ayudado a los científicos a ampliar sus opiniones sobre la inteligencia canina pero también brindaron un gran entretenimiento a los televidentes alemanes. ¡Sí! 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 Es una lástima que Rico aún no haya usado su gran inteligencia para ayudar a recoger todos sus juguetes. Tal vez los colis fronterizos estén mejor preparados para trabajar en una granja que en una casa. Pero si les pareció extraño que un descendiente del lobo guíe a las ovejas, a continuación hay un perro que cruza el límite y pasa a ser parte del rebaño. Número 4 Los lobos adoran a las ovejas por una sola razón. ¿Comer o no comer? ¿Qué pregunta? ¡Eureka! ¡Ya sé! Lo que haré será disfrazarme de oveja para mezclarme con el rebaño. Nuestro próximo competidor es un perro que aprendió a confundirse con el rebaño pero no como un preludio para la cena. ¡Miren amigos! ¡Un lobo con piel de cordero! ¡Lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Miren! ¡Lo atrapé! ¿Y bien? ¿Qué les parece esto? Lo máximo en lobos con piel de cordero se encuentra en las montañas de Italia. Oculto en el cuarto puesto de esta competencia está el pastor de Maremma. Es un perro que adoptó a las ovejas como parte de la jauría en vez de atacarlas. Por eso echa a todos los intrusos. Un Maremma realmente piensa que las ovejas son parte de su familia porque los cachorros son criados junto al rebaño. Tienen poco contacto con el hombre por eso muy pronto la oveja y el cachorro son como uno solo. De hecho si son separados un Maremma hará casi cualquier cosa por regresar al rebaño. Pero el Maremma no es el único animal que cuida a las ovejas. En una hacienda de Montana Maggie Gilson estaba buscando una manera de proteger a sus ovejas de un primo del lobo el coyote. Por eso consiguió una llama. Aunque no se disimula entre el rebaño como un Maremma odia a los coyotes con toda su alma y puede dar golpes muy fuertes con sus largas patas. La llama es originaria de América del Sur y está acostumbrada a defenderse de los depredadores caninos. Por eso los granjeros que usan sistemas de alarma con llamas pueden reducir las pérdidas en su ganado a causa de coyotes en un 14%. El Maremma es tan manso como un cordero a menos que se sienta amenazado. Entonces peleará con la ferocidad de sus ancestros. Es por eso que estas ovejas les deben la vida al lobo que realmente ha sido bienvenido al rebaño. Número 3 El deseo de ir a buscar algo es perfectamente natural en un perro sobre todo cuando es para comer pero el próximo participante en esta competencia es un perro que disfruta compartiendo hasta puede traernos comida sin quedarse con un solo bocado. Este comportamiento inconcebible en un lobo es la razón por la que el cobrador ocupa el tercer puesto en esta competencia. En la naturaleza lobo que llega primero come. Después de todo se necesita mucho esfuerzo para atrapar a una presa. entonces no sorprende que a veces un lobo no quiera compartir. Las cosas son muy distintas para los cobradores. Son tan poco egoístas que hoy los usamos para ayudar no solo a los cazadores. El cobrador es uno de los más elegidos como perro de asistencia para aquellas personas que no pueden transportar cosas por sí mismas. Fueron criados para que su mordida sea muy suave. Esto no solo hace que no perforen a las presas sino que tampoco se coman nuestra tarea. Los cobradores son una de las razas más populares en los Estados Unidos porque las mismas características seleccionadas para ser los buenos socios de cacería también los hacen mascotas perfectas. El cobrador puede ser muy bueno cuidándonos pero ¿cómo podemos saber cuáles son sus necesidades? A veces suele ser difícil saber qué es lo que un perro está tratando de decirnos. ¡Nadie me escucha nunca! ¿Alguien podría cambiar a Animal Planet? ¿Alguien dijo caminar? Pero la compañía de juguetes Takara de Japón ha encontrado la solución. Crearon el Vogue Lingual una computadora de mano conectada a un micrófono colocado en el cuello del perro. Traduce sus ladridos para que por fin uno pueda saber qué están pensando. Los investigadores escucharon más de dos mil ladridos y registraron sus patrones vocales mientras las emociones de los perros cambiaban. Sostienen que el Vogue Lingual puede traducir con exactitud a casi cualquier raza canina. Pero tal vez no quiere saber lo que Fido le está diciendo. Podría estar pidiéndole que lo lleve a dar otra caminata. No hace falta un traductor para el cobrador. Están programados para ir a buscar casi cualquier cosa. Es algo que simplemente no pueden evitar. Número 2 la gente acostumbraba a huir de los lobos. Pero ahora hay una celebridad canina que es acosada por una jauría de seres humanos. A diferencia del lobo, todos quieren conocer al perro que ocupa el segundo lugar en esta competencia. es el bulldog. Con su cara aplastada y su cuerpo rechoncho es muy distinto a un lobo. Pero a pesar de su aspecto poco común, este perro es una estrella. cientos de personas hacen fila para tomarse una foto con Uga, la mascota de la Universidad de Georgia. ¡Vengan! El bulldog ocupa el segundo puesto en esta competencia porque no solo es muy distinto a un lobo, también es diferente a sus propios ancestros. Dejar a sus hijos cerca de un bulldog es algo que nadie hubiera hecho hace 200 años. El bulldog tiene un pasado sangriento. Fueron criados originalmente como perros de guerra y también se los usaba para azuzar a los toros. Sus narices están dobladas hacia arriba para poder morder el hocico de los toros y luego escapar. Pero cuando azuzar a los toros se convirtió en una actividad ilegal, estos perros se quedaron sin empleo. Algunos pensaron que la raza finalmente desaparecería. Pero luego los criadores eliminaron su crueldad seleccionando a los animales más mansos. La ferocidad del pasado fue reemplazada por un carácter amistoso. Ahora las únicas batallas que Uga observa se dan en un campo de fútbol. Un bulldog es el animal ideal para ser la mascota del equipo según Sonny Siler, el dueño de Uga. El bulldog es famoso por su determinación y tenacidad son fieles. Tienen un aspecto feroz pero no son feroces. Simbolizan lo que uno quisiera en un equipo de fútbol. Fuerza y determinación. Pero Uga representa algo más para la universidad. Su imagen brinda una gran cantidad de ingresos gracias a la venta de toda clase de artículos. nos encanta Uga queremos mucho a los bulldogs y Uga es nuestro símbolo. Es el mejor perro del mundo. Queremos criar a Jimmy que sea fanático de los bulldogs y enseñarle a ladrar. ¡Wow! Los fanáticos de Uga están locos de remate por su mascota canina pero a medida que nos acercamos al final de esta competencia puede haber un solo perro en el primer lugar. Hemos visto a nueve competidores. Son lo mejor de lo mejor. Solo un perro es el más extraordinario. Es el número uno. Ningún lobo que se precie permitirá que un hombre lo trate como un bebé. oye, tú y yo tenemos que hablar de hombre a perro. Estoy cansado de que me trates como a un niño. Oh, pero eso es maravilloso. Ya lo verás. Pero el perro que ocupa el primer puesto en esta competencia no se cansará nunca de ser tratado como un bebé porque ha sido criado durante siglos exactamente con ese propósito. Desde México llega el chihuahua. Ningún otro perro es menos parecido a un lobo. Los chihuahuas fueron hechos para ser mimados. Es la raza de perros más pequeña del mundo, no llegando nunca a pesar más que un bebé recién nacido. Pero no se dejen engañar por la apariencia encantadora de un chihuahua. Estos perros son muy listos. Nos han convencido de que atendamos cada una de sus necesidades. Puede que estemos programados para mimar a perros como el chihuahua. según algunos psiquiatras sus ojos grandes y su cara redonda se parecen a las de los bebés humanos lo que nos provoca la respuesta de querer mimarlos. hoy, algunas personas están decididas a eliminar todo rastro del lobo y sus compañeros caninos. Ahora, no solo los chihuahuas pueden ser transformados con un poco de acicalamiento. Melka Kralch tiene un perro problemático. Bachi es sucio, malcriado y necesita desesperadamente un pericuro. Por eso vino a Guerrilla Makeovers en San Francisco. El tratamiento integral de John Wayne y John Pell puede convertir a un perro sucio en un elegante perro de ciudad. Adorable, hermoso, hermoso. Parece que necesitas un poco de acicalamiento. Creo que todos deberían pasar por este tratamiento. deberían hacérselo a sus mascotas. Hoy será una experiencia memorable para Melka y Bachi. ¡Vamos, Bachi! ¡Vamos! ¡Vamos! El equipo comienza trabajando sobre el mal comportamiento de Bachi. Él es Mike von Backer. Él es entrenador de perros y especialista en obediencia y también un gran amigo. Bachi es ingobernable. Hace lo que quiere. Orina dentro de la casa y no obedece órdenes. Tranquilo. Quieto. Debe comprender que el propósito de negarse a obedecer ya no sirve. Silencio. Quieto. Sentado. Sentado. Quieto. Si te comprometes, tendrás una relación diferente con tu perro. No solo te querrá, sino que te respetará. Directo al baño. Sí. Muy bien. Adiós, Bachi. Adiós. Lois Williams será la estilista de Bachi. ¿Te gustaría que le hiciera un lazo? Un lazo en realidad no. Son de los 80. No queremos lazos. Listo. ¿Quieres probarte algunas prendas? Este es bonito. ¿Quién es? ¿Quién está allí? ¿Quién crees que es? Mírala. Mírala es mamá. Creo que está muy contento de verlo. Muy feliz. Nos volveremos a ver. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bachi solo tuvo un día para cambiar su aspecto. Pero la increíble transformación del Chihuahua se llevó a cabo a lo largo de varios siglos. Hemos convertido al lobo salvaje en un perro del que estamos pendientes todo el tiempo. Lo único que persiste del lobo es su sociabilidad. Su necesidad de relacionarse con sus semejantes se convirtió en habilidad para vincularse con nosotros. Tal vez aún queda un poco del lobo hasta en el corazón de la mascota más mimada. Pero cuando se trata de perros encantadores no hay dudas de que el Chihuahua realmente es el más extremo.